¡Suscríbete al canal! No sé cuántos suscriptores vayan, no he visto la verdad Tuve que hacer una pausa de unos 3 meses más o menos Ya saben, trabajo Godín, trabajo de oficina Pero aquí estoy de regreso en esta segunda, tercera No recuerdo qué temporada sea del videoblog de Néstor Velázquez Estos videoblogs donde tratamos de hacer algo útil O tratamos de aprender algo nuevo de absolutamente de la nada Absolutamente de mi madre vamos a aprender a pescar esta semana No manches, en serio voy a leer todo esto de la Wikipedia acerca de la pesca Es mucho, ¿no? Es que es mucha información Simplemente viene la definición así bastante obvia La pesca es extraer peces, obviamente Pero aparte vienen las modalidades de la pesca La pesca deportiva, la pesca industrial, pesca comercial Pesca de supervivencia Es mucha información para leerla toda en el video El video tiene que durar 4 minutos, hago mucho No, cortale Aunque personalmente yo estoy absolutamente en contra de la pesca deportiva Ya que me parece una estupidez sacar al pez y que quizá muera y no te lo comas Vamos a hacer algo parecido a la pesca deportiva Pero también voy a tratar de comer el pez al final de la pesca Pues repasemos lo básico Se necesita un pescador Se necesita una caña Se necesita un pez, obviamente Se necesita un cordel Y desde luego un anzuelo Con la magia del internet pues no necesitas preocuparte mucho en donde conseguir los implementos Afortunadamente yo aquí en la ciudad de Puerto Morelos Tengo cerca algunos locales que distribuyen artículos de pesca Pude conseguir este Este es un anzuelo Es de 3 puntas No sé si sea para 3 peces O sea, un pez en cada punta No lo sé Conseguí también este otro Este lo conseguí en el Chedrawi Seguramente en tu ciudad, en cualquier Chedrawi Y en la zona de deportes Podrás encontrar algo parecido Ah, cabrón Ah, que la chica Este no es el pez al que me refiero Este pez supongo yo que es una especie como de señuelo Para llamarle la atención a los otros peces Aquí amarras tu cordel Y lo lanzas al agua Supongo Entonces Ahí está Tenemos el anzuelo Tenemos estos dos tipos de anzuelos Que son distintos Y tenemos el cordel Aquí está Y lo ponen como si fuera un arte El cordel es polímero Dice que soporta 15 kilogramos Y tiene 100 metros de longitud Pues tenemos lo básico Podemos comenzar a prepararnos ¡Gracias!